Gracias. Gracias. También informar que respecto del proyecto Sin Consentimiento de Violación se presentaron tres indicaciones, dos del senador Sangüesa y una del senador Sangüesa con la senadora Núñez. Y respecto del proyecto Sociedad Conyugal, el senador Sangüesa solo presentó una indicación en los plazos que se habían fijado internos por la comisión. También informar que se recibió una solicitud de audiencia de la señora Karen Pavés, presidenta de la Comisión de Equidad de Género de Bomberos de Chile, respecto del proyecto de ley que incorpora la perspectiva de género en la Ley Marco de Bomberos de Chile. Ella ya fue escuchada la otra vez, pero sí, tuvo poco tiempo para hablar. La comisión decidirá si se le recibe en audiencia cuando se coloque el proyecto en tabla. Y finalmente, recordar solamente, presidenta, que mañana miércoles hay una sesión especial de sala sobre el Consejo Nacional de Televisión, para el caso de que no se alcance a despachar hoy día el proyecto que tenemos de pago de pensión alimenticia, pedir autorización para sesionar en paralelo por si queda alguna cosa pendiente. Y respecto a la tabla, presidenta, bueno, es continuar con el estudio en particular del proyecto sobre responsabilidad parental y pago de pensiones de alimentos. Informar a la comisión, creo que ya se les hizo entrega, de un comparado nuevo con unas varias indicaciones que presenta el Ejecutivo para adecuar algunas dudas que se presentaron en la última sesión, presidenta. Principalmente respecto del tema de la responsabilidad solidaria de las administradores de fondos de pensiones. Eso era el tema principal de proponer una redacción nueva. Pero el Ejecutivo además agregó algunos temas, presidenta. Si quiere los empezamos a ver al tiro. Usted me dice. Sí, si les parece bien a las senadoras para poder partir, ya que estamos con discusión inmediata y tenemos la voluntad de tratar de despachar el proyecto hoy día. Así que, por favor, secretaria. Presidenta, entonces, conforme al comparado que tienen a la vista, sí, en la primera columna tenemos el texto que hasta ahora se ha aprobado por la comisión y en la columna de enfrente las nuevas indicaciones del Ejecutivo. Entonces, en el artículo 19, quinquies, que se refiere a recurrir a las cuentas de capitalización individual, de cotizaciones obligatorias, en el caso de que no haya fondos en las cuentas bancarias o instrumentos financieros o de inversión del deudor, el Ejecutivo propone sustituir la primera frase subrayada que dice el tribunal tomará conocimiento. O sea, extraordinariamente, siempre que hubiere tres pensiones adeudadas, continuas o discontinuas, y el alimentante no mantenga fondos en cuentas bancarias o instrumentos financieros o de inversión, o que estos sean insuficientes para el pago total de la deuda, ahora diría, la parte alimentaria podrá solicitar al tribunal que consulte, y ahí sigue lo demás, por vía de interconexión con la institución administradora de fondos de pensiones en la que se encuentra afiliado el alimentante, de los saldos que éste mantiene en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. Luego propone suprimir la frase que dice mediante oficio. Ahí quizás, presidenta, no sé, hay que verlo con más calma, pero como esto está conectado con el 19 de Cuáter, ¿cierto?, donde el tribunal ya resolvió, como va a quedar ahora que la parte alimentaria le va a solicitar al tribunal que consulte, quizás disponiendo el tribunal a dicha entidad la prohibición, porque aquí le sacaron mediante oficio, pero eso se puede ver después. Entidad la prohibición de que el deudor cambie de institución de administración de los fondos de pensiones. La obtención de la información señalada en este inciso y la dictación de la resolución que ordena el pago de la deuda liquidada se realizará dentro de un plazo de tres días hábiles, y aquí cambia la frase que está subrayada, a plazo de tres días hábiles contados desde la presentación de la solicitud que regula este artículo. Esas son todas las primeras indicaciones al inciso primero del 19 Quinquies. Presidenta, disculpe, solamente para mencionar, esas indicaciones también las suscribí yo, o sea, también son de mi autoría, que recién parece que nombraron solamente al senador Sangüesa, pero me parece importante porque así vamos avanzando, digamos, en mayor acuerdo. ¿El Ejecutivo las tomó en consideración? Sí. Ah, perfecto. Perfecto. Muy bien. Secretaria, tengo la… Si pudiera… Lo leo. Sí, como quedaría porque nos perdimos. Cortado no se entiende. Sí, la senadora Allende. Quiero que lo lea también para tratar de asimilar. No me queda claro… Buenos días a todas. No me queda claro si el hecho que sea la parte alimentaria la que tiene que solicitar facilita o al revés. Esa es la duda que me gustaría que el Ejecutivo después me responda, porque lo que nosotros queremos hacer es facilitar, generarle lo menos problemas posibles justamente a la alimentaria, porque siempre pasa lo mismo, que tiene que estar probando, buscando, investigando. De aquí se trata que sea todas las facilidades posibles para que sea el menor trabajo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, me gustaría que después me quedara claro, porque tal como está, mi primera reacción es decir, le cargamos a la alimentaria a tener que solicitar. Y me gustaría que el Ejecutivo después sí pueda responder eso, cuando la Secretaria nos pueda leer de corrido, porque a ver si lo entendí bien. Y además por precisamente la precisión que se hace, que en el 19 de Cuáter ya está emitida la resolución, por lo tanto pareciera que hay una contradicción o… No sé si estoy entendiendo bien, si hay una contradicción o una redundancia. Senadora, buenos días. Pedirle si es que puede responder el asesor del Ministerio que estuvo en trabajo con los asesores para la redacción de esta norma. Sí. Nicolás. Buenos días, senadoras y gente que se encuentra en la sala. Respecto a su pregunta, es necesario establecer el impulso de parte para iniciar la segunda etapa de este procedimiento, que es para perseguir el pago en los fondos de pensiones, porque de lo contrario no quedaría claro, generaría incerteza respecto a cuándo se inicia la segunda etapa, puesto que previamente ya se había establecido que con un saldo insoluto se podía activar la retención, que es la primera etapa del procedimiento, y porque además si no existe impulso de parte, es imposible calcular los plazos que vienen durante todo el procedimiento en esta segunda etapa. Lo que genera el impulso de parte, a través, recordemos, del trámite fácil que se va a establecer en la página de los tribunales de familia, es que permite entonces al tribunal saber inmediatamente cuándo debe buscar el patrimonio en los fondos de pensiones y cuándo debe activar todos los procedimientos y etapas que vienen en esta segunda etapa. En ese sentido, genera certeza jurídica respecto al procedimiento y también da efectividad respecto a cuándo debe iniciar esta segunda etapa. Recordemos que la primera etapa es la busca del patrimonio en las cuentas bancarias. ¿Y podrías agregar la explicación del cambio final de la frase del mismo inciso? Primero del artículo 19.5, que es a propósito que se cambia, porque estaba al principio puesto tres días hábiles o bien cinco días hábiles de recibida la solicitud y ahora quedó solo en tres días hábiles. Sí, senadora. El texto que está en la columna que ustedes tienen a la izquierda estaba pensado respecto al procedimiento cuando todavía no estaba dividido. Entonces el procedimiento de los fondos de pensiones se activaba cuando ya venían los oficios de la AFP. En esta etapa no existen esos oficios, por lo tanto había que hacer un ajuste respecto a cuándo entonces se iba a activar y en ese sentido, como los oficios no están en esta parte, porque los oficios se agotaron en la etapa de busca del patrimonio de las cuentas bancarias, se fijó entonces que fuese desde la solicitud. Muchas gracias. Ahora queda mejor. Ahora puede leer, por favor, secretaria. Entonces el inciso primero quedaría así. Diecinueve quinquies, extraordinariamente, siempre que hubiere tres pensiones adeudadas, continuas o discontinuas, y el alimentante no mantenga fondos en cuentas bancarias o instrumentos financieros o de inversión, o que estos sean insuficientes para el pago total de la deuda, la parte alimentaria podrá solicitar al tribunal que consulte por vía de interconexión con la institución administradora de fondos de pensiones en la que se encuentra afiliado el alimentante de los saldos que éste mantiene en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, disponiendo a dicha entidad la prohibición de que el deudor cambie de institución de administración de fondos de pensiones. La obtención de la información señalada en este inciso y la dictación de la resolución que ordena el pago de la deuda liquidada se realizará dentro de un plazo de tres días hábiles contados desde la presentación de la solicitud que regula este artículo. Senadora Carvajal. Gracias. Saludar a la asesora de ministra, a las colegas senadoras, a Leonardo, a Nicolás también, solo un tema de redacción. Me parece bien el inciso, o sea, digamos, el texto del artículo 19 de Quinquies, en el sentido de cuando señala en la primera parte que extraordinariamente siempre que hubiera tres pensiones adeudadas continua o discontinua, el alimentante no mantenga fondos en cuentas bancarias, instrumentos financieros o de inversión, o que estos sean insuficientes. Yo pondría o agregaría una cuestión de mejor redacción, o habiéndolos, que estos fuesen insuficientes. Porque queda como que no mantenga fondos en cuentas bancarias, instrumentos financieros o de inversión, o que estos sean insuficientes. Es como raro. Es como que estos sean, o sea, o que habiendo estos sean insuficientes. ¿Me explico? No sé cómo lo puede redactar mejor. Eso nada más, Presidenta. ¿Se está de acuerdo? ¿Se está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Creo que es una mejor coordinación no más del texto. Lo que plantea la senadora Carvajal, me refiero. Veamos si se puede mejorar ahí un pelito, digamos, nada más que... Claro, porque en definitiva es distinguir la no mantención de fondos de cuando hay, pero son insuficientes. Es solamente eso, nada más. Exacto, exacto. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Ya, entonces estamos de acuerdo con eso. Podemos proceder, entonces, a la votación de estas dos indicaciones que plantea el Ejecutivo para que el primer inciso del artículo 19 de Quinques quede ratificado, porque ya está votado en las sesiones anteriores. Senadora Núñez. A favor, señora Secretaria. A favor. Senadora Carvajal. A favor. A favor. Senadora Allende. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor. A aprobado por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión. En la página segunda de este comparado, dentro de lo que es el inciso segundo del artículo 19 de Quinques, el Ejecutivo propone en el inciso tercero que eliminar la palabra total. Dice, la resolución que ordena el pago de la deuda deberá individualizar la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del afiliado al sistema privado de pensiones, regido por el decreto de ley 3500, que se utilizará para el pago de la deuda. El monto específico y el porcentaje de la deuda. Es conforme a la resolución del tribunal que establece la deuda que se mantiene. Y es conforme a la indicación que viene a posterior a propósito de la discusión que se hizo la semana anterior a la territorial, de que sea el monto que se dicta por el tribunal y no la totalidad de la deuda, si es que eso hubiera sido mayor, digamos. ¿No? Sí. O sea, no la totalidad de los fondos, perdón, no de la deuda, no la totalidad de los fondos que tiene la FP. Ok. ¿Estamos, queda claro, podemos votarlo entonces para avanzar? Ya. Perfecto. Secretaría en votación. Sí. Senadora Núñez, esta segunda... A favor, señora secretaria, gracias. A favor. Senadora Allende. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Aprobado por la unanimidad de las senadoras presentes. Luego, presidenta, nos dirigimos al artículo 19, sexies. Ahí está yo. Sí, senadora Carvajal. Sí. Senadora Carvajal. Te van a pedir un voto de un... que es la eliminación de la palabra total en tu segunda página del comparado. Muy bien. A favor. A favor. Aprobado entonces por las senadoras presentes. Luego, presidenta, vienen las indicaciones al artículo 19, sexies. Voy leyendo cómo queda o vamos por parte. Vamos por parte, mejor. Artículo 19, sexies. Para efectos de realizar el pago de la deuda con cargo a los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del deudor de alimentos, referido en el artículo 19, quinquies, la administradora de fondos de pensiones deberá liquidar la cantidad de cuotas necesarias para obtener el monto en dinero correspondiente a la deuda ordenada pagar por el tribunal. El pago deberá efectuarlo la administradora de fondos de pensiones en la cuenta bancaria individualizada en la correspondiente resolución del tribunal en un plazo de cinco días hábiles desde... Perdón. Cinco días hábiles. Emitida la orden de... Sí. El presidente de la república para reemplazar, en el inciso segundo, la voz cinco por la palabra diez. Ya. Entonces, en un plazo de diez días hábiles. Luego, el presidente de la república propone reemplazar esta frase emitida la orden por este por lo siguiente. Entonces, quedaría así. El pago deberá efectuarlo la administradora de fondos de pensiones en la cuenta bancaria individualizada en la correspondiente resolución del tribunal en un plazo de diez días hábiles desde que le fuere notificada la resolución que ordena el pago de la deuda liquidada conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 19 quinquies de esta ley, bajo sanción de que en caso de no hacerlo, se le condene solidariamente al pago de la obligación alimenticia conforme a las limitaciones establecidas en el inciso segundo del referido artículo. O sea, lo que se aprobó ya la semana pasada, ¿cierto? Que según el tiempo que tengan para cotizar y antes de jubilarse, ¿cierto? Eso se establece como límite ahí respecto a la sanción que se le haga a la administradora de fondos de pensiones. Es la cobranza gradual, dependiendo de la cantidad de años de cotización que tiene. Si está más cerca es jubilar, es el 50, si no me acuerdo mal, sí. Y si no, sería el 80 y si no, el 90, en los tramos primeros, digamos. Eso. ¿Lo puede leer cómo quedaría totalmente por última vez para que podamos estar todas en claridad y poder ver si lo podemos someter a dudas? 19 sexies, incisos primero y segundo. Ah, no, el inciso primero no lo voy a leer porque ese no tiene cambio, perdón. Inciso segundo. El pago debería efectuarlo la administradora de fondos de pensiones en la cuenta bancaria individualizada en la correspondiente resolución del tribunal en un plazo de 10 días hábiles desde que le fuere notificada la resolución que ordena el pago de la deuda liquidada conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 19 quinquies de esta ley bajo sanción de que en caso de no hacerlo se le condene solidariamente al pago de la obligación alimenticia conforme a las limitaciones establecidas en el inciso segundo del referido artículo. ¿Alguna duda o podemos votarlo? ¿Cuál es la razón de aumentar el plazo de 5 a 10 días hábiles? Eso es lo primero. Si el Ejecutivo puede contestar, por favor. Si el Ejecutivo lo puede contestar. Y perdón, entiendo que además cambia el plazo desde que haya sido emitido a que haya sido notificado, sí, así es. Tienen problemas con el micrófono, no se te activa, ahí sí. Ahí sí. Senadora, en el proyecto original, el Ejecutivo ya ha propuesto 15 días de plazo y la Senadora habían propuesto 5 y en la conversación que hicimos con los equipos acordamos que fueran 10 y le establecimos desde la notificación para tener absoluta certeza desde cuándo se hace exigible, dado que va aparejado a una sanción en caso de no cumplir. Entonces, la emisión de la orden no era tan clara como la notificación de la misma. Y eso fue lo que acordamos en el fondo en nuestra conversación para darle certezas a cómo opera el procedimiento. Si me permite el Ejecutivo, yo puedo entender el aumento de plazo de 5 a 10 días, digamos, pero me parece que cambiar emitida por notificada es un aumento de plazo mayor a 15 días, inclusive, hábiles, que es el original de la moción del Ejecutivo. Creo que podemos llegar a mucho más tiempo, entonces no entiendo dónde está la corte de tiempo aquí. Porque la idea original era que tuviéramos el menor tiempo posible. Por algo las indicaciones de las senadoras pusieron 5 días y no 15. Entonces, si se pasa de 5 a 10, ok, pero si a su vez es de emitida a notificada, tienes un nuevo plazo ahí que no tienes cómo cuantificar en tiempo. Previamente, me refiero, senadora. Sí, yo concuerdo con lo que expresa la presidenta, porque en términos prácticos no sé cuál es la fórmula. ¿Desde emitida o desde notificada? Entendiéndose que desde notificada desde el tribunal, ¿cierto? Y desde emitida es de que salió desde el tribunal, se resolvió. Pero en la resolución dice, notifíquese. Por tanto, pudiera, claro, porque pudiera estar sujeto a luego una notificación muy extensa. Ahora, para los efectos de notificaciones, el tribunal lo hace rápidamente. O sea, emitida y notificada es lo mismo, automático. Claro, porque, claro, si es de esa fórmula, entonces yo creo que podría eventualmente ser desde emitida, emitida y notificada, porque son copulativas. Puede ser. ¿El Ejecutivo quiere responder? Muy breve, senadora, por su intermedio. Como es por interconexión, es bastante automático y en realidad la notificación, ocupamos el vocablo notificación para efectos de certeza y que no hubiera espacio para interpretaciones intermedias por parte del administrador. Pero la verdad es que, dado que es por interconexión, no, no, pero en el fondo, si le poníamos emitida y notificada, podríamos abrir un espacio de eventual incerteza. Por eso le pusimos notificada y el plazo, como le digo, fue una conversación que hicimos con los equipos para efectos de encontrar un punto intermedio entre lo que nosotros habíamos propuesto y lo que las senadoras habían propuesto. Y como le digo, ocupar notificada tiene que ver más bien con establecer una certeza jurídica desde cuándo opera, dado que está asociada a una sanción. Sí, al tiro, senadora Carvajal, si me permite una... Yo tengo una inquietud propuesta salida intermedia. No sé cómo decirle el título, pero es que a mí me parece que cinco días hábiles y notificada o diez días hábiles y emitidas, pero ambas me parece que puede ser ir para atrás. Entonces, si les parece, ¿podemos llegar a ese acuerdo con el Ejecutivo? ¿Les parece que se mantenga lo de los cinco días hábiles, pero cambiamos la segunda parte que sea notificada para mayor certeza y así no dejar más tiempo? Pero dejarlo en cinco. El primer plazo, digamos, el que queda estipulado en la ley. Senadora Carvajal. Yo creo que notificada nos enredamos, porque si es un proceso más bien, comillas, administrativo, que en el fondo resuelve el tribunal y dice comuníquese, ¿cierto? O dice notifíquese, porque si es interconexión es porque sale nomás la resolución, ¿cierto? No implica este proceso de que vaya el, ¿cómo se llama este señor que notifica? Nopo, ¿cierto? Es absolutamente electrónico. Entonces, yo creo que yo me quedaría, presidenta, porque además uno tiene, para todos los efectos de notificaciones, estos son notificaciones por correo electrónico. Entonces, ni siquiera es que vaya a haber un plazo. Entonces, yo iría desde la emisión de la resolución que ordena el pago y punto. Porque el notificar implica que el otro diga que tomó conocimiento del, que fue notificado y que fue, y tomó conocimiento. Pero como una entidad pagadora y queremos hacerlo ágil, yo me desprendería de la notificación, iría emitida en la resolución que ordena el pago. Cinco días de emitida en la resolución que ordena el pago. Y hasta diez. O podríamos darle ahí, si ustedes quieren, desde cinco días, hasta un plazo máximo de diez. Claro. Pero ustedes quieren diez, ¿por? Ahora, yo insisto, me desprendería del notificado. Iría desde la emisión que ordena el pago. No, diez días desde la emisión que ordena el pago. Porque además es un mandato del tribunal, vía interconexión y notificación vía correo electrónico. Porque esto de la notificación no abre un espacio para que alguien pudiera decir, ¿sabe qué? Yo no me siento notificado. ¿Cuándo me siento notificado? Cuando va un señor, ¿cierto? Y va a la casa y dice que le notificaron. Le voy a dar la palabra a la secretaria que va a hacer una aclaración con respecto a lo ya aprobado en nuestra ley. Dice que le fuera notificada la resolución que ordena el pago de la deuda conforme a lo dispuesto en el inciso final del 19 Quinquies. Y el 19 Quinquies, en su inciso final, dice, el tribunal ordenará que la resolución por la que se dispone el pago sea notificada al administrador de fondos de pensiones respectiva en el más breve plazo y por medios electrónicos. O sea, esto ya no va a un receptor o... Esto va a... ¿Por qué volvimos a poner acá entonces de mi tía por notificar? ¿O sabía que cambiara el plazo o no? Es que yo creo que es por el tema de la obligación solidaria. Solidaria, la del final. Lo vamos a condenar a usted a pagar. Yo creo que es por eso. El Ejecutivo. Solo nosotros estamos de acuerdo con la propuesta de la señora Pascual de dejarlo en cinco días y notificada. Nos parece que el establecer notificada cumple un requisito de emplazamiento, ya que va asociado a unas sanciones o incumplimiento. Entonces, la emisión asociada a una sanción podría abrirnos un espacio medio gris de eventuales interpretaciones y por eso ocupamos ese vocablo. Pero estamos de acuerdo que podemos... En la propuesta que hace la señora Pascual. Pero si no le ponemos notificación... No, aquí hay que ponerlo. Habla... En el fondo, si no le ponemos notificación, podemos abrir un espacio de eventuales nulidades. Eso. Bien, si les parece y si no hay más dudas, pongamos el punto de votación. Entonces, sería manteniendo los cinco días y desde notificada. Desde que les fuera notificada la resolución y todo el resto de la redacción que incluye, digamos, lo de la solidaridad. ¿Sí? ¿Queda lo de la solidaridad, entonces? Igual. Quedaría así. El pago deberá efectuarlo a la Administradora de Fondo de Pensiones en la cuenta bancaria individualizada en la correspondiente resolución del tribunal, en un plazo de cinco días, eso permanece, cinco días hábiles, desde que le fuere notificada la resolución que ordena el pago de la deuda liquidada, conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 19.5 de esta ley, bajo sanción de que en caso de no serlo, se le condene solidariamente al pago de la obligación alimenticia, conforme las limitaciones establecidas en el inciso segundo del referido. El solidario es para la AFP. El solidario es para la AFP. Sí, y por eso, pero cuando dice, no era inciso del artículo precedente, ¿es cuando sacamos la palabra total o de qué estamos? No, 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 son los tramos, que si tienes, estás pronto a jubilar es el 50%, si estás a 30 años es el 80% y si te quedan más de 30% es el 90%. Esos son los tramos máximos de salida, a eso se refiere. Senadora Carvajal. Sí, con respecto al tenor del texto, donde dice el final que se le condene. ¿Me lo puedo repetir? Entonces dice, desde que le fuera notificada la resolución que ordena el pago de la deuda liquidada, ¿cierto? Bajo sanción de que, en caso de no hacerlo, de que no pague, no ordene el pago de la deuda, ¿cierto? Se le condene solidariamente al pago de la obligación alimenticia, conforme a las limitaciones establecidas en el inciso segundo del referido artículo. O sea, que me expliquen un poco ese texto, o sea, se le condene, o sea, en el fondo se le condena por el tribunal, digamos, ¿cierto? No puede que en esta ley se le condena, o sea, hay un proceso previo que llega a una resolución que es, condénese. Pero eso está en el tenor del mandato, no de una sentencia, de un juicio, digamos. Eso es lo que entiendo yo. Que sea obligado, que sea combinado a pagar solidariamente al resto, pero que sea... Cambiémoslo por se le obligue. Claro, porque condenado implica como una resolución judicial. Sí, 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 para... se le obligue. Perfecto. Lo ponemos entonces en votación. Gracias, senadora. Senadora Carvajal, entonces, en los términos que se dijo, a favor. Senadora Allende, a favor. Presidenta, a favor. A favor. Aprobado entonces este inciso segundo. Luego, en el inciso tercero, el Ejecutivo hace una serie de... propone una serie de indicaciones que son formales. Y entonces el inciso tercero quedaría así. Los fondos con los que se pagará la deuda de alimentos a los cuales hace referencia el artículo 19.5 de la presente ley, no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal y, en consecuencia, serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las administradoras de fondos de pensiones. Esas son modificaciones formales. Es una mera adecuación más explícita, nada más. Luego, el Presidente de la República propone un inciso nuevo, final, que diría, sin perjuicio de lo señalado en este artículo y en el artículo 19.5, que es precedente, si el alimentante se encuentra percibiendo una pensión por vejez o invalidez, de conformidad con el decreto ley 3.500, no podrán pagarse las deudas de pensiones de alimentos con los recursos de su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, si los hubiere. Porque está persiguiendo una pensión por vejez o invalidez. ¿El Ejecutivo la puede argumentar? Sí, Senadora. Esto está en conformidad a lo que la Comisión votó inicialmente sobre no poder demandar sobre personas que estuvieran recibiendo pensión. Esto va en lo siguiente. Como la deuda se paga en el fondo de capitalización individual, las personas al jubilarse tienen dos maneras de hacerlo, ¿cierto? Renta vitalicia, que es en el caso que traspasa su fondo de la FP la renta vitalicia, y en ese caso no hay fondo de FP. Y quienes cobran su jubilación en retiro programado y van en el fondo ocupando ese fondo. Entonces, cuando esas personas están cobrando su jubilación desde ese fondo, no se va a poder pagar las deudas de pensión desde ese mismo fondo. En el fondo esto es una disposición que hace coherentes las anteriores disposiciones del proyecto. Esta es una indicación que quedó pendiente en la primera revisión, ¿cierto o no? Es que se votó la que tenía que ver la modificación cuando se hace solidario a los abuelos o abuelas, en caso de que tuvieran estas pensiones. Esa se votó, pero esta... Es que yo no la encuentro, secretaria. Disculpe que en el comparado no encuentro la indicación que supuestamente da origen a esta adecuación. Pero en definitiva, el argumento, si me permiten, quiero interpretar, digamos. El argumento es que porque la pensión ya es insuficiente, es que se está exceptuando, ¿o no? Ese es como el argumento, porque una pensión de invalidez es muy por debajo de una pensión mínima. Efectivamente, estas son pensiones de invalidez o de vejez, aquellos que se pensionan por retiro programado de las cuentas de FP, que están ocupando el fin final del fondo de pensión, que es pagar su pensión, y que, por ejemplo, si es que esa persona está pagando una pensión de alimentos, se le puede retener el monto de la pensión de alimentos, pero no así, pagarse la deuda desde su fondo de pensión que está pagando su pensión mes a mes. La lógica en el fondo que está detrás es que el fondo, más bien, senadora, esta indicación estaba pendiente de votación y como estaba hecha al artículo único, la reformulamos para que fuera coherente con el articulado, pero la comisión no la había discutido antes, se estaba pendiente de su discusión, la adecuamos para efectos de que ahora era coherente con el nuevo articulado del proyecto, y el objetivo final de esto es que el fondo de pensión cumpla su objeto de acuerdo al decreto ley 3.500, que es pagar las pensiones de vejez para efectos de hacernos cargo de las observaciones de constitucionalidad que hizo la Corte Suprema sobre la afectación del derecho de propiedad, porque efectivamente quien se jubila tiene un derecho de propiedad sobre ese fondo de pensión. Es una temática nueva en todo caso, solo para aclarar, no era una cosa pendiente, exactamente. Bien, ¿hay dudas? ¿Podemos votarlo? Senadora Carvajal. Sí, yo respecto al origen y el destino de esas pensiones, y para todos los efectos creo que no son sujetas de poder ser reclamadas como desde el origen, digamos, porque son pensiones como pienso yo, por tanto, tiendo a pensar que esto sería como innecesario, porque creo que ya están protegidas y que no se pueden demandar las pensiones. La invalidez, pero la de CES, sí. Yo diría que no. ¿Por qué no? Yo diría que nadie puede, a propósito de un pago, porque al final del día esto es un pago, acudir a una pensión de vejez. Creo que no, que están, no sé, no tengo la claridad, pero me parece que el... La pensión de vejez es cuando la persona se jubila, pues. Pero son inembargables, son estas que son... Son dos modalidades. Ahí tengo dudas, no sé si... Ah, perdón. Es que es la duda que tengo. Oye, si uno tiene pensión de vejez, se supone que puede estar en la modalidad de retiro programado, por lo tanto, tiene un fondo en la AFP, y de ese fondo va sacando, va sacando los pagos hasta que le alcance, digamos. Y la idea es que de ahí, de ese fondo, como de ese fondo se está sacando para su pensión de vejez, no le puedan sacar para, no sé, para seguir pagando más. Eso es lo que me queda la duda. Me gustaría que el ejecutivo va a aclarar a Viana. A ver. consultas. Sí, cuando la presentas, es la palabra. Sí, no, por supuesto. Perdón, yo estoy haciendo una consulta a mis asesores a propósito del trabajo que hicieron previamente a esto, pero la pregunta es la siguiente. esta aclaración que se está, o sea, este inciso tercero nuevo, o sea, perdón, este inciso cuarto nuevo que se propone es en función de pensiones que ya se están recibiendo, no es de fondos de pensiones antes que se jubile, por lo tanto, es algo que ya se está recibiendo. Entonces, si eso es así, es porque ya hay una titularidad de los fondos, ya se es dueño de esos fondos y ya se está percibiendo. Por lo tanto, en rigor, lo que se estaría haciendo, estoy, perdón que esté pensando en voz alta, pero necesito aclarar la situación, es que podemos ir como última ratio y con todas las prevenciones que hemos tomado contra los fondos de pensiones si es que no están jubilados. Una vez que están jubilados, ya no se pueden tocar. Eso es lo que está diciendo. Es una, puede sonar como algo redundante, pero no daña en estricto rigor. Yo creo que... Efectivamente, si ya tiene la presión de energía, nosotros no podemos acudir a esos fondos, porque la titularidad como había dicho ya está determinada y son inalienables a su mantención, digamos, y no pueden ser sujetas a la presión de energía. Nosotros sí lo mencionamos. ¿Fue una solicitud que hizo el ministro de Trabajo como para que nací para la protección? Ah, eso me parece súper legítimo aclararlo, digamos. Perdón, el Ejecutivo quiere aclarar. Senadora, por su intermedio, de acuerdo a la pregunta de la senadora Allende y la senadora Carvajal, el objetivo de esta norma es proteger la pensión que ya está siendo pagada y que fue una prevención que nos hizo el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. para efectos de tener una supra protección respecto de pensiones que ya se están pagando. Ponemos el punto en votación. Secretaria, por favor. Bueno, entonces, la señora Presidenta pone en votación todas las modificaciones que propone el Ejecutivo respecto del inciso tercero y este inciso nuevo. Senadora Núñez. A favor, señora Secretaria. ¿Con una sola votación? Sí, una sola votación. Senadora Carvajal. A favor. Senadora Allende. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Aprobado, entonces, por la unanimidad de las senadoras presentes. A continuación, Presidenta, el Ejecutivo propone dos artículos nuevos. nuevos. El primero, que es por una cosa de orden, ya está contemplado en el 19 cuáter, pero entiendo que aquí el Ejecutivo, para que no se produzca una confusión, lo coloca en un artículo aparte. Artículo 19, septies. Dentro del plazo... Sí, perdón. Sí, sí. Porque a lo que vamos a aprobar lo entiendo, he entendido de que se le entregó ya la pensión. ¿Y qué pasa si esa persona recibe una pensión alta? Igualmente, ¿a qué ha protegido? Ejecutivo. Si esa persona... Es inacabible, o sea, ¿a que tenga una pensión alta? Si esa persona recibe una pensión alta, para efectos del cobro de la pensión de acuerdo a la 14.908, correspondería la retención judicial del monto de la pensión. Por lo tanto, no deberíamos tener deuda en el fondo, porque se asimila el pago de esta jubilación a tener empleador. Por lo tanto, si la causa está judicializada, lo que correspondería en ese caso es que hubiera retención judicial y que la AFP cuando paga la pensión retenga el monto de la pensión de alimento y la deposite el alimentario. Si no hubiera retención judicial sin perjuicio que sea una norma mandatoria para el tribunal cuando existe empleador o pagador de sueldo, digamos. Tiene que hacerlo, no es facultativo el tribunal si es que no hubiera retención, efectivamente, porque aquí lo que estamos protegiendo es el fondo de pensión. Por eso no podemos pagar la deuda en ese fondo. Ese es como su objetivo que eventualmente nos puede pasar que esas personas que... Pero si esa persona tiene renta alta por ejemplo de pensión sí le vamos a encontrar dinero en su cuenta corriente y por lo tanto va a operar la primera parte del procedimiento que hemos establecido. Va a tener instrumento bancario o financiero. Exactamente, porque el fondo de pensión es la última ratio como lo hemos acordado. Entonces, para una persona que tiene una alta jubilación deberíamos de encontrar otros bien, o sea, dinero líquido en la primera etapa del procedimiento. Tiene que poner la plata en algún lado cuando le llega la pensión. Eso es lo que se está entendiendo. Bien, entonces ahora seguimos con la explicación secretaria de los nuevos artículos 19 septies y octies. El 19 septies entonces dice dentro del plazo de tres días hábiles contados desde la presentación de la solicitud regulada en el artículo 19 quinquies el tribunal revisará por medio del sistema de interconexión si existen otros alimentarios y o alimentarias respecto del mismo alimentante. En el evento de que ello así ocurra la solicitud será conocida conjuntamente y en un solo proceso por el tribunal competente que conozca de la causa vigente más antigua. Para efectos del pago de las deudas el tribunal deberá prorratear los fondos disponibles del alimentante según las restricciones establecidas en el inciso segundo del artículo 19 quinquies de esta ley entre cada una de las deudas alimentarias a las alimentarias y alimentarios que no son solicitantes se les rectuará el pago por medio del presente procedimiento si al menos tienen una mensualidad de alimentos adeudada por parte del alimentante además de las menciones señaladas en el inciso tercero del artículo 19 quinquies de esta ley la resolución que el tribunal dicte en el caso tratado en este inciso deberá consignar el monto y porcentaje de los fondos con que se pagará cada una deudas y el artículo 19 octies en contra de las resoluciones señaladas en los artículos 19 cuates 19 quinquies 19 sexis y 19 septies de esta ley no procederá recurso alguno secretaria si entiendo bien entonces el septies es un inciso que en estricto rigor su contenido está eh me entró la duda presidenta ahora porque estoy viendo que está referido solo a las AFP para decirlo en forma fácil ¿cierto? o sea el otro continúa el 19 cuater continúa ya retiro lo dicho presidente esto regula lo mismo el tema de los de otros alimentarios perdón o alimentarias pero vinculado a las cuentas de capitalización individual el 19 cuater se refiere también a las cuentas de bancarias mi pregunta es el 19 cuater tiene que sufrir modificación para poder aprobar este no entonces este sería complementario es complementario exacto ya ok senadora carvajas si solo con la especificidad de que dice si existen los alimentarios alimentarias que se le adudaran alimento respecto al alimentante porque pueden haber otros alimentarios alimentarias que no se le aduden digamos pero se debe especificar que se hace referencia a aquellos cuyas deudas se mantengan vigentes si podemos eh pero ¿cuál es que al menos tiene una mensualidad de la deuda por parte de la alimentación si ahí dice se efectará el pago por medio del presente procedimiento si al menos tiene una mensualidad siempre me cuento el que tiene respecto de eso ¿qué fue la reacción nomás lo realiza? ¿qué fue la reacción respecto a los padres a deuda? ¿por qué pueden haber los cambios que no lo que estén viendo con él que no le pidió se entiende secretaria si se puede hacer una revisión última de este inciso nuevo para que pudiera quedar totalmente explícito que la primera voz que habla de alimentarios y alimentarias o sea más de uno efectivamente estén en deuda y después queda en concordancia cuando tengan al menos uno o más meses adeudados ¿sí? eso es lo que estaba solicitando la senadora Carvajal se les adeuda de parte del mismo alimentante es curioso a ver al haber puesto esto estamos de alguna manera como está haciendo el ejecutivo como garantizar si o sí aunque no haya hecho una solicitud pero habiendo una deuda a lo que sea de un mes se pague o se cobre pero es curioso porque porque no deja de ser contradictorio que no haya que no haya que no sea solicitante o sea existen casos de padres o madres eventualmente que no son solicitantes o demandantes o demandantes ejecutivos como como esto siempre respecto de causas que se encuentren judicializadas puede existir la posibilidad que haya un alimentante con varios alimentarios en el fondo que distintas familias y que haya alguna que haya impulsado este procedimiento respecto de otra que pese a que le deben no lo haya hecho por las razones que sea y lo que estamos anteponiendo aquí es que si vamos a pagar la deuda de uno paguemos la deuda de todos poniendo en el fondo como principio el interés superior de niños y niñas entendiendo por ejemplo que esa familia que no activó el procedimiento lo desconocía ya no tenía abogado no sabía cómo entrar o sea pueden ser múltiples razones y lo que estamos anteponiendo en el fondo es que si vamos a pagar una deuda y existen más deudas se paguen todas y no dejemos en desventaja aquel que por las razones más diversas no haya accedido a la información para hacer la solicitud señora Carvajal solo que al señalar que al cual se le adeudan alimentos porque hay un procedimiento que declara que hay una deuda digamos entonces eso implica que haya una solicitud previa ante el tribunal por eso que era importante la especificidad respecto a que alimentario estamos hablando respecto a que los que se le adeuden cuando hablamos de deuda es porque efectivamente el tribunal constata que hay una deuda allí pendiente y lo segundo con respecto al 19 que exime cualquier posibilidad un procedimiento de recurso o más bien de una apelación reposición que ocurre si hay un pago mal hecho si hay un pago que se termina una persona distinta nos lo dejamos fuera de cualquier reposición apelación eso también tiene razón es como raro ejecutivo porque podría efectivamente está como diciendo la senadora Carvajal o sea no le da la posibilidad entonces también podría ocurrir de que de que incluso se declarara inconstitucional porque no le da la chance de hacer un reclamo ejecutivo por favor esto lo hemos conversado ampliamente con sus equipos y está pensado y está pensado en que el deudor no tenga la posibilidad de oponerse al pago a través del sistema recursivo y no ralentizar el procedimiento por eso hace la especificación que tiene que ver con el 19 que dice relación con el pago ahora bien si las senadoras gustan lo que podemos buscar es salvo que tenga que ver con resoluciones porque lo que queremos evitar es que el tribunal busque el patrimonio ordene a la institución hacer la retención la institución retenga y deposite o retenga y el deudor diga ah no que no procede y reponga y vaya a la corte y dilate por eso pusimos expresamente como se trata de una resolución ejecutoriada solo que este es un procedimiento para pagar en el fondo lo que hace es instar a la institución bancaria a poner la información a disposición y el tribunal la cuenta donde tienen que depositar y no ir a la naturaleza del origen porque ya está ejecutoriada entonces yo agregaría en contra de la resolución del tribunal que ordena el pago no procederá recurso alguno ¿por qué digo esto? porque puede haber un pago mal hecho se le dio a una persona que no correspondía se le determinó de una manera distinta se le calculó mal entonces respecto a eso que tiene que ver con el cálculo debe proceder algún recurso entonces yo creo yo consigo totalmente en que si hay un pago orden de pago nada nada que hacer porque eso es lo que buscamos pero extralimitarlo a cualquier recurso respecto a cualquier naturaleza creo que nos puede jugar en contra eso sería respecto a la resolución que ordena el pago no procederá recurso alguno ¿sí? perfecto entonces quedaría el opties en contra de las resoluciones del tribunal que ordena el pago señaladas en el artículo 19 4 quinquies sexis septies de esta ley no procederá recurso alguno ¿ok? ya bien podemos entonces poner en votación el punto secretario los dos puntos los dos artículos que se agregan senadora Núñez a favor señora secretaria a favor senadora Carvajal a favor a favor senadora Llente a favor a favor presidenta a favor a favor aprobada entonces por la unanimidad de las senadoras presentes presidenta ahora habría que seguir con otras indicaciones que fueron presentadas en su momento y para eso vamos al otro comparado ¿ese lo tiene la senadora? este es el perdón este es vamos volvemos al segundo comparado no al primero original que nos pasaron al inicio de la sesión o sea de la comisión lo tienen ahí en sus también ¿sí? aquí presidenta tenemos que irnos a la página 37 página 37 aquí presidenta el ejecutivo formula una indicación al artículo 25 de la ley 14.908 sobre pago de pensión alimenticia que dice lo siguiente el artículo 25 está en la primera columna dice cancelación de la inscripción en el registro la cancelación de la inscripción en el registro de los deudores será dispuesta de oficio por orden judicial y comunicada al servicio tan pronto se acredite por el alimentante y aquí el ejecutivo propone tan pronto se constate el pago íntegro de los alimentos en la página 38 ya ok claro se constate el pago íntegro de los alimentos adeudados sí ahí sigue todo o se adopte un acuerdo de pago serio y suficiente que sea aprobado por el tribunal por resolución firma ejecutoria según lo dispuesto en el artículo 26 sí si lo único que cambia lo único que cambia es que en vez de tan pronto se acredite por el alimentante dice se constate el pago íntegro de los alimentos ok bien ponemos el punto en votación senadora Núñez a favor señora secretaria a favor senadora Carvajal a favor senadora Allende a favor a favor presidenta a favor a favor después presidenta ah hay una indicación aquí y para agregar un artículo 19 que es nuevo decía la indicación de las senadoras Allende Carvajal y Proboste que en caso de que el deudor alimentario no tenga fondos en la cuenta de capitalización individual se entregará al alimentario una pensión mensual con cargo fiscal por el mismo monto de la pensión garantizada universal el estado a través de la tesorería general de la república podrá repetir contra el deudor alimentario por el monto total de las pensiones entregadas esta indicación inadmisible por administración financiera del estado es una indicación inadmisible así que se declara su inadmisibilidad página 39 era por si no por si seducíamos al ejecutivo que nos patrocinara aquí hay una indicación la hicieron ustedes ya después la otra acá hay una indicación al artículo 36 también de la ley 14.908 que esto se introdujo con la ley que estableció el registro de deudores entonces dice autoridades y personal de organismos públicos toda persona para ingresar a las dotaciones de la administración del estado del poder judicial del congreso nacional de otro organismo público ser nombrado o contratado en alguna de estas instituciones promovido ascendido y que tenga una inscripción vigente en el registro en calidad de deudor de alimentos deberá autorizar como condición habilitante para su contratación nombramiento promoción o ascenso que la institución es un largo artículo presidenta a la página 42 en que la indicación de las senadoras Allende Carvajal Pascual y Proboste proponen intercalar un inciso segundo que dice no podrán ser candidatos a gobernadores regionales que tengo pegado a esto a gobernadores regionales consejeros regionales alcaldes ni concejales quienes tengan una inscripción vigente en el registro en calidad de deudores de alimentos pero ahí mismo en el mismo artículo 36 en el actual inciso segundo se dice tratándose de quienes resulten electos senadores diputados gobernadores regionales consejeros regionales alcaldes concejales y cualquier otra persona que resulte electa para ejercer un cargo de elección popular que tengan una inscripción vigente en el registro de calidad de deudores en la primera columna en la página 43 lo que pasa es que la indicación yo creo que no tiene relación con la idea matriz porque dice no podrán ser candidatos a gobernadores regionales consejeros regionales alcaldes ni concejales quienes tengan una inscripción vigente en el registro en calidad de deudores de alimentos pero el actual inciso segundo que es el que está aquí en la página 43 se refiere tanto a senadores a diputados a gobernadores regionales la diferencia es que unos son candidatos y los otros son electos esa es la diferencia la moción o sea la indicación está pero tiene sentido está bien tiene sentido pero los circuncriben a algunos para ser por eso lo que debiera corregirse es que hay que puede ser eso o bien la indicación sumar a candidatos a senado y a diputados para que quede igualdante la ley con lo que ya está expresado yo estimo que es inadmisible pero la senadora la presidenta no concuerda conmigo ¿por qué sería inadmisible? perdón el tema aquí principal es el pago de las deudas de alimentos y el procedimiento que se establece tanto en la moción que se establece un cierto un apremio que fue acordado y luego viene un procedimiento para lograr que se pague esa deuda y aquí lo que se dice es que no pueden ser candidatos no pueden ser candidatos dice a todos esos cargos quienes tengan una inscripción vigente en el registro en calidad de deudores de alimentos o sea es otro tema es decir usted no puede ser candidato a un cargo de elección popular perdón tiene razón que no es lo mismo ser candidato que ya está en el caso de lo que ya está ya fueron electos y está buscando la modalidad de que no puedan ejercer mientras no cancelen estamos claros pero el sentido general por supuesto que no se aparte de la idea porque aquí de lo único que estamos buscando es cómo proteger con una actitud digamos valórica como sociedad como organización de que la prioridad siempre es el pago de deudas alimenticias entonces parece que no basta con decir los que ya fueron elegidos sino que también no puedan ser candidatos digamos porque son quienes están en el registro de calidad de deudores de alimentos o sea ya no han pagado para estar en el registro ya sale hasta el reglamento no han pagado digamos de manera continua o discontinua o sea ya no han pagado entonces Pilar a mí me parece que no se aleja y me parece correcto porque una cosa es electo y otra cosa que sean candidatos pero para ser candidato no han pagado o sea si está conectado con lo que es el objetivo de esta ley cómo garantizamos nosotros pago de pensión alimenticia entonces estamos poniendo así como el registro de deudores pone una serie limitante a los beneficios a aquellas personas que están en el registro precisamente acá nosotros estamos aumentando por decirlo de alguna manera por esta vía y estamos diciendo mire estos señores que no han pagado por algo están en el registro no pueden ser candidatos me parece que es pertinente ponerla Senadora Núñez y Senadora Carvajal Gracias Presidenta a mí también parece importante defenderla y evidentemente ojalá que quede establecido en la ley porque también creo que por un lado hay que tratar de establecer todas a lo mejor no es la palabra exacta pero sanciones o motivos para que la persona termine y pague o sea si efectivamente alguien pretende por ejemplo presentarse a un cargo de elección popular y tiene una deuda a lo mejor y que pena que lo diga de esta manera pero ese podría ser su incentivo para terminar pagando y postularse a lo que desee y bueno seguir adelante con su con su sueño con su deseo con su decisión entonces yo no lo miro tanto por el lado de si es algo que pueda inhabilitar o no el derecho de una persona a ejercer un cargo y presentarse de candidato sino que lo miro por el lado de que puede ser insisto un frío incentivo pero algo que nos permita cumplir con el objetivo de este proyecto que es el pago efectivo de las pensiones de alimentos así que yo al menos también estoy disponible para defender esta indicación presidenta sin perjuicio de lo que creo estamos todos llamados a cumplir que es un poquito más a propósito de la representación que hacemos no solamente de territorio sino que de personas que confían en lo que uno pueda hacer en estos cargos muchas gracias perdón presidenta senadora perdón estaba la senadora carvajal primero y después la senadora yendo dos cosas presidenta una de forma yo creo que cuando uno presenta una indicación y se está revisando debe tener derecho a defenderla antes de emitir alguna opinión yo valoro y respeto mucho la opinión de la secretaría pero creo que aquí hay un tema que a nosotros nos toca también relevar y defender yo solamente digo la opinión de la secretaría no estoy oponiéndome a que usted opinen senadora con todo respeto y cariño yo la escuché está bien senadora pero no puede decir que no la vamos a dejar hablar senadora perdóneme pero estoy interviniendo es que claro usted me dio la palabra presidenta y yo la estoy haciendo uso legítimo de mi derecho a defender la indicación de la cual soy autora y esperaría que nunca se interrumpiera nadie pero ya que se hizo bueno solo señalar que en lo que refiere a esta a esta indicación es de toda lógica cuando uno impone incluso una sanción que aquí la acabamos de votar respecto a una entidad financiera que no paga a ser solidariamente responsable con mayor razón debiera hacerse lo responsable de todas las formas posibles alguien que aspira a un cargo de elección popular porque no solo es una obligación natural sino que una obligación ética de quien pretende estar allí ya es un efecto dañino que alguien que pretenda este cargo se mantenga en un registro como decía la senadora Allende pero también detrás de eso hay un incentivo para que el sujeto llegue finalmente a pagar y con eso le damos total validez a que este proyecto busca efectivamente que tengamos modos modalidades métodos distintos para lograr un pago efectivo respecto a alguien que se la deuda por tanto en ese contexto está bien yo creo que la dimensión hay que a lo mejor redactarla mejor en el sentido de decir autoridades electas y candidatos a estos cargos para condensarlo un poquito no sea tan difuminada pero efectivamente lo que se busca es el pago efectivo de las pensiones de alimentos que se adeudan a menores y si eso contempla una dimensión de personajes que quieren asumir cargo de responsabilidad total con mayor razón deberán estar impedidos de hacerlo mientras más tenga sus deudas vigentes eso presidente gracias senadora Carvajal senadora Allende y después quien habla a ver lo que yo creo que efectivamente creo que es legítimo y estoy dispuesto a defenderle pero tengo una cierta contradicción en el siguiente sentido si creo que es válido si estamos persiguiendo el pago de pensiones y estas personas están en el registro significa que no han pagado continuo discontinuo entonces tiene plena legitimidad ahora la duda que me surge es si impedimos que sean candidatos no tiene sentido entonces que queden electos entonces yo creo que es válida nuestra moción y tendríamos que eliminar prácticamente la otra porque si no no tiene sentido eso es lo primero porque obvio si no eres candidato no puedes ser elegido salvo que querramos poner no pueden presentarse candidatos porque no tiene sentido poner y no pueden ser elegidos porque si no soy candidato no puedo ser elegido entonces hay un tema de lógica perdón de lógica si estamos hablando de la deuda y lo segundo es que habría que agregar a más presidentes o candidatos no solo a gobernadores regionales entiendo y no sé si estoy equivocado me gustaría que la secretaría me diga no haber puesto presidente o presidenta es porque se rige de una manera distinta o cuál es la razón tengo la impresión que es diferente porque yo me acuerdo haber presentado una moción que tenía que ver con presidente y presidenta y si no me equivoco tiene una forma diferente a lo que serían estos otros casos quiero que me aclare la secretaría si yo estoy equivocado es que están establecidos en la constitución esos cargos uno se remite a la constitución por lo tanto senadores me interesa es aclarar eso porque si no tendríamos que haber puesto presidente o presidente yo me acuerdo porque tuve ese problema cuando quise hacer esa moción que efectivamente todo esto estuvo motivado todos sabemos por un candidato que simplemente era candidato y se da el lujo de ser candidato y fue candidato y todo lo que se quiera teniendo un juicio de deuda pero quiero que me aclare las dos cosas la secretaría por favor presidente antes de poder aclarar secretaria yo solo quiero plantear lo siguiente también a modo de defensa la indicación hay un tema de temporalidades de las deudas también es altamente factible que haya un candidato o candidata deudora de pensiones de alimento también puede ser que para ser candidato el incentivo hace que pague la deuda y termina yendo a la elección puede ser electo y jurando o prometiendo el cargo o sea o bien después volver a ser deudor de alimentos por lo tanto desde esa perspectiva solamente nos estamos poniendo en los casos ya más difíciles tienen sentido los dos temas puestos en la ley nada más que por eso entonces el uno no quita el otro eso solo quería ponerlo como ejemplo porque acabo de de visualizarlo de esa manera secretaria por favor las dos aclaraciones que le pidieron o sea respecto del presidente o presidenta de la república de senadores y diputados eso está regulado en la constitución política incluso su cesación en el cargo eso está regulado en la constitución política por eso no van aquí claro en ese sentido está bien la indicación ¿como? ¿que estaría correcta? la indicación está bien de no incluir ni senadores ni diputados porque eso está lo otro implica una reforma constitucional es solamente eso bien hechas las argumentaciones les parece que yo les propongo que votemos la indicación igual y por lo tanto la votación dirá si pasa o no eso secretaria por favor sí senadora Núñez la indicación a favor señora secretaria senadora Carvajal a favor a favor senadora Allende a favor a favor presidente a favor aprobada por la unanimidad de las senadoras presentes no está total despacho sí está total despacho nosotros tenemos medio ambiente tengo un problema presidenta lo digo fuera de micrófono estamos con medio ambiente a las 12 30 tenemos medio ambiente a las 12 30 yo la presidio estará senadora Allende también y tenemos estamos votando así que eh no puedo evitar que vamos a llegar en 10 minutos más eso eso quiero preguntar en realidad secretaria cuánto nos queda para votar no hay no hay ninguna indicación retirada de las que quedan yo entendí que les propongo primero prorrogar por 15 minutos y que las senadoras puedan eh avisar 15 minutos y y si no terminamos se para igual presidenta ahora quince la página porque lo cortaron ahí se presidenta página 47 en la página 47 empieza una modificación al artículo 423 del código civil senadora pascual para eliminar la frase yo entiendo que es modestamente de un modo correspondiente a su posición social y sustituirla a su vez por entonces quedaría así los alimentos deben habilitar esta es la página 48 deben habilitar al alimentado para subsistir adecuadamente resguardando el interés superior la autonomía progresiva y desarrollo integral del niño niña y adolescente actualmente dice subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social ay perdón la podemos poner en votación entonces en votación entonces la indicación de la senadora pascual senadora núñez a favor señora secretaria a favor senadora carvajal ya senadora allende a favor presidenta a favor a favor a favor la senadora carvaja a favor aprobada por unanimidad de las presentes luego en la página 49 empieza el artículo 324 en el caso de injuria atroz cesará la obligación de prestar alimentos pero si la conducta alimentaria fuera atenuada por circunstancias graves en la conducta del alimentante podrá el juez moderar el rigor de esta disposición luego en el inciso tercero dice quedarán privados del derecho a pedir alimentos al hijo el padre o la madre que le haya abandonado en su infancia cuando la filiación haya debido ser establecida por medio de sentencia judicial contra su oposición las senadoras allende carvajal y proboste proponen intercalar luego de infancia la frase que no hayan pagado pensión de alimentos judicialmente decretada entonces quedarán privados del derecho a pedir alimentos al hijo el padre o la madre que le haya abandonado en su infancia que no hayan pagado la dimensión de alimentos judicialmente decretada y ahí presidenta yo creo que vendría un o respecto de o cuando la filiación haya debido ser establecida por medio de sentencia judicial contra su oposición no me queda claro esto de que no que han privado de pedir alimentos no entiendo mucho es que los hijos también es cuando claro es como que los padres también pueden demandar a los hijos cuando estén en edad de pensión de que los los financien que los padres hayan concurrido aceptado el reconocimiento el hijo que hay que se atendió en la alimentación en el salvador y eso lo hayan dejado abandonado yo tengo la misma precisión que hace la secretaría en relación a ponerle una voz o primero a la indicación porque si no queda acotado a un abandono por pago de pensión de alimentos y no las otras razones del abandono de la infancia entonces les parece tiene que ser con o lo podemos en votación entonces como dice intercalar quiere decir que no borra el resto sino que lo intercala o sea que mantiene la reacción pero en ese espacio luego de ponerse y luego sigue lo que dice la indicación por eso dice intercalar no claro es infancia coma que no hayan pagado pensión de alimentos judicialmente decretada o cuando la afiliación que sería otro caso haya debido ser decretada judicialmente ahí quedarían privados del derecho a pedirle alimentos al hijo en su momento claro ok ¿aprobado por unanimidad Presidenta? ¿podemos aprobarlo por unanimidad si estamos todas de acuerdo para no repetir uno a uno? perfecto secretaria luego otra indicación al artículo 968 referido a la indignidad para suceder al difunto como heredero legatario la senadora por cual propone incorporar un nuevo número al sexto página 53 página 53 el que incumpliere con su obligación de dar alimentos total o parcialmente durante seis mensualidades consecutivas u ocho discontinuas sería indigno de suceder al difunto como heredero o legatario tienen que ser plazos mayores a la del registro de deudores si no no tiene sentido porque se pudo haber puesto al día me refiero debería ser durante al menos seis mensualidades o no no sé si no sé si se puede hacer es que esto no está ingresado tampoco no, no, no es que nos están indicando otra cosa es que esto es una indicación que no está ingresada hay una modificación de mi propia indicación que no está ingresada no, les propongo los los siguientes si me permiten por favor si es que tienen la posibilidad es que sería el que incumpliere con su obligación de dar alimentos total o parcialmente y ahí en vez de cambiar y ahí en vez de decir los seis u ocho meses que es muy poco tiempo durante la mitad del tiempo que le correspondiere entregar alimentos según indica el tribunal por lo tanto la causal de indignidad sería una persona que realmente pasó la mitad del tiempo sin pagar y no solo seis meses que es muy poco porque tiene todas las posibilidades del registro de deudores de ponerse al día ¿se entiende? lo repito lo ponemos en votación lo repito ya es que la indicación si me permiten a mí cambiarla incluso la que había puesto modificar bien su redacción sería el que incumpliere con su obligación de dar alimentos esto es para la causal de indignidad coma durante la mitad del tiempo que le correspondiera entregar alimentos según indica el tribunal originalmente la indicación hablaba solo de seis no se dice total o parcialmente yo no lo sacaba el que incumpliere con su obligación de dar alimentos total o parcialmente durante la mitad del tiempo que le correspondiera entregar alimentos según indica el tribunal y la coma va entre parcialmente y durante ¿sí? ya la puede poner en votación secretaria por favor yo tengo una duda porque el que acabamos de votar no es lo mismo o sea sé que la causal es distinta pero no es que nosotros impedíamos de pedir alimentos a mayores a alguien que no haya cumplido con los deberes que se yo pagos entonces si es así yo creo que afuera del aspecto de poder incluso demandar después herencia la indicación anterior va por injuria atroz y esta es causal de indignidad son dos cosas distintas claro solo que como hace referencia al código civil yo no sé también si es que podemos nosotros a través de esta ley poner otra causal de indignidad digamos en materia civil digamos si no en el chico rigor las dos indicaciones la recién votada y esta uno podría no votarlas apelando a que efectivamente dejan de permitirnos también el artículo único porque se meten con otra ley no si no no esta es como más esa digamos ahí no concurre el pago digamos no concurrió históricamente y eso genera una causa indignada que está tratada en el código civil no es que digamos me motive luego porque yo entiendo que para ponerme en el caso un profesional muere en los 30 años y paga va a pedir herencia de ese hijo no habiendo más dentro del orden sucesorio digamos otra persona que van a acudir entonces él toma y en ese contexto digo yo voy y pido que me den herencia y por tanto el tribunal dirá no porque hay una ley que para el pago de alimentos dice que si usted no pagó y yo tengo el registro no puede hacerlo entonces mi pregunta es eso no se correspondería más bien a una materia derechamente de derecho civil porque ahí ya no hay pago que hacer digamos el pago nunca se le hizo me explico le estamos castigando porque nunca pagó puede ser ahí lo que sería importante siempre que tengamos presente el que tiene que haber una sentencia judicialmente decretada ese es el punto sí estamos en discusión inmediata yo no pretendo alargar el debate quiero que salga la mejor legislación yo voy a retiro la moción si es que no se está de acuerdo con votarla pero no sí solo por por acomodarnos al plazo presidenta después en la página 54 hay unas indicaciones de las senadoras Allende Carvajal y Proboste a la ley perdón que crea el registro nacional de prófugos de la justicia el artículo primero dice el servicio de registro civil e identificación mantendrá un registro denominado registro nacional de prófugos de la justicia y dice en el que se anotarán las órdenes de detención vigentes aquí las senadoras proponen intercalar luego de detención la siguiente palabra y de arresto las órdenes de detención y arresto vigentes cuando estas hayan sido libradas por tribunales de justicia con competencia en lo penal y aquí se propone eliminar la frase con competencia en lo penal entonces quedaría en el que se anotarán el registro nacional de prófugo de justicia en el que se anotarán las órdenes de detención y de arresto vigentes cuando estas hayan sido libradas por tribunales de justicia en los siguientes casos y ahí se numeran una serie de casos y en la página 56 se propone agregar otro caso en que se anotaría cierto en el registro nacional de prófugos y sería el deudor alimentario que haya sido declarado rebelde en los términos del artículo 14 de la ley 14.908 esta es una concordancia presidenta que se hace con la modificación que hizo la ley 21.389 ya modificó ese artículo 14 en esta materia del registro nacional de prófugo consulta secretaria la implicancia de agregar arresto además de detención es lo único que me ha hecho en duda a mí de detención y arresto esto es en la ley 14.908 está la decretación del arresto cuando no no ha cumplido es sumar es sumar en rigor es agregar ok no es copulativa sino que es una suma ok perfecto detención claro y de arresto vigentes y además se elimina la frase con competencia en lo penal y se agrega este otro caso ya por unanimidad entonces se aprueba luego en la página 57 las senadoras Allende Carvajal y Proboste proponen eliminar en el artículo segundo de esta ley del registro nacional de prófugos toda mención a la expresión de detención dice que procede a la palabra orden o sea que sigue a la palabra orden en los artículos segundo y siguientes de la ley por lo tanto el nombre completo de la persona en contra perdón las anotaciones que se realizan en el registro nacional de prófugos contendrán el nombre completo de la persona en contra de quien se haya librado la respectiva orden y ahí habría que eliminar de detención dice la respectiva orden y su número y eso se agregaría ahí en todos los artículos segundo y siguientes de esta ley que son esa adecuación sí entonces también aprobado por la unanimidad de las integrantes y continuando con este mismo artículo segundo del registro nacional de prófugos de las anotaciones en la página 58 empieza para agregar en el numeral 3 que dice la identificación de la causa en que se despachó la orden de detención con dedicación del rol único de causa etcétera se libró en contra de la persona en su calidad de imputado o de condenado por un delito para agregar o deudor de alimentos en el número 3 ya perfecto sí luego respecto al artículo tercero de esta misma ley página 59 las mismas señoras senadoras allende carvajal y proboste para agregar luego de de condenado la frase o deudor de alimentos para los efectos de ingresar una orden de detención librada en contra de un imputado o condenado o deudor de alimentos y ahí viene todo lo que habría que comunicar al servicio de registro civil y finalmente en este mismo artículo tercero para agregar una última frase dice en caso de una orden de arresto se procederá por los medios idóneos que eso también es de concordancia con lo que se aprobó ya y finalmente presidenta los artículos transitorios en la página 61 hay indicaciones del ejecutivo y de las senadoras allende carvajal pascual y proboste ellas proponen incorporar un siguiente artículo como transitorio en el proyecto de ley de presupuesto de 2023 se podrá considerar un aumento en el presupuesto del poder judicial con el objeto de destinarlo a mayor dotación capacitación y sistemas para implementar el procedimiento que establece esta ley tengo mis dudas si sigue teniendo vigencia la indicación con el informe financiero que coloco que ya lo contempla precisamente entonces yo preferiría que lo retiráramos mejor retiramos ya retiramos si exacto y la otra indicación también de la senadora salida de carvajal para incorporar otro transitorio que dice en el primer semestre de 2023 el ministerio de la mujer y equidad de género informará a las comisiones de mujer y género de cada cámara la posibilidad de crear un fondo que se haga cargo de la deuda de los alimentantes que no tengan fondos suficientes en sus cuentas para pagar la pensión de alimentos no 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 respuesta lo que se está haciendo con este artículo transitorio es darle un plazo de análisis al ejecutivo y que pueda dar una respuesta no queda pendiente no 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 tú dices dejar pendiente el despacho no que queda pendiente la respuesta porque el ejecutivo no hizo una indicación frente a este tema porque no tenía si pues se vota queda como artículo transitorio queda como artículo transitorio y el y el ejecutivo sí el ejecutivo también formuló la siguiente sí el ejecutivo páginas 61 y 62 y 63 propone un artículo primero que dice la presente ley entrará en vigencia seis meses después de la completa entrada en vigencia de la ley 21.389 que regula el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos después después un artículo segundo para el cómputo de las mensualidades necesarias para dar inicio al procedimiento especial para el cobro de deudas de pensiones de alimentos señaladas en el inciso primero del artículo 19 4 de la ley 14.908 sólo sólo se considerarán las mensualidades devengadas y no pagadas a partir de la entrada en vigencia de esta ley sin embargo las mensualidades adeudadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley sí serán consideradas en dicho procedimiento para el cálculo total de la deuda ese es el segundo transitorio del ejecutivo y tercero el mayor gasto fiscal que representa la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria poder judicial no obstante lo anterior el ministerio de hacienda con cargo a la partida presupuestaria tesoro público podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiera financiar con tales recursos para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuesto del sector público secretaria solo nos queda una devolvernos perdón es la primera es una indicación al tercer inciso del artículo uno de la ley de abandono en la página dos del comparado primero del comparado el otro comparado ese es una indicación dirigida al artículo primero de la ley sobre abandono de familia de la senadora Pascual que establece que el tribunal deberá declarar inadmisible la demanda de rebaja o cese de pensión en el caso que la persona se encontrare en el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos salvo que se presentaren antecedentes calificados para ello en concordancia con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo tercero esto como una manera de evitar que sigan también colocando el tema de la rebaja si lo puede poner en votación ya o sea no hay unanimidad así que lo puede poner en votación se agregaría como claro salvo que presente antecedentes suficientes como para que el tribunal dijera lo contrario por favor lo pone en votación y ahí terminamos senadora Carvajal a favor senadora Allende a favor presidenta a favor a favor y presidenta queda una sola cosa pendiente no sé una cosa muy corta es una duda que la otra vez se dijo mire página 6 de este comparado el primer comparado del primero o del segundo del primero del primero acá aquí aquí se aprobó la indicación de la senadora Pascual sí se aprobó con una abstención del senador Sangüesa en que usted propuso y se aprobó entonces que el juez deberá ordenar porque se se proponía eliminar las palabras podrá también entonces el juez deberá ordenar que el deudor garantice el cumplimiento de la obligación alimenticia con una hipoteca o prenda sobre bienes del alimentante o con otra forma de caución y ahí quedó la duda porque el inciso siguiente dice lo ordenará especialmente si hubiere motivo fundado para estimar que el alimentante se ausentará del país entonces en la en la sesión mire del 5 de julio pero está votado si está votado pero que quedó la duda lo dejamos igual porque alguien dijo eliminemos la palabra especialmente pero si se elimina especialmente quedaría solo respecto del que se va a ausentar del país y la idea es que sea el respeto sobre todo ¿cierto? entonces lo dejamos así tal cual perfecto esa era la última duda presidenta bueno les agradecemos a las senadoras presentes al ejecutivo a los asesores las asesoras y habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta hemos despachado al menos en nuestra revisión por la comisión el proyecto que permite el pago efectivo de deuda de pensiones de alimentos estamos con discusión inmediata esto debería pasar a Hacienda salvo que tenemos que conversar ahora a las 4 de la tarde pero eso se levanta la sesión agradecerle senadora Pascual y a todas las senadoras la cosa de la tarde la cosa la cosa la cosa es la próxima Gracias por ver el video.